En este vídeo vamos a comentar pruebas en LEAN de otra propiedad de los números reales donde juegan un papel importante las disyunciones. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si x e y son números reales, tales que x al cuadrado es igual a y al cuadrado, entonces x o es igual a y o es igual a menos y. Bien, pues vamos a empezar, como siempre, importando la librería de los números reales y declarando que x e y son variables sobre los números reales. Y la primera demostración que vamos a hacer va a ser una demostración por táctica y lo primero que vamos a demostrar es un lema auxiliar, el lema que si x al cuadrado es igual a y al cuadrado, sacan pasando el y al cuadrado a la izquierda y factorizando, pues tendríamos que x menos y por x más y igual a cero. Bien, pero cuando lo establecemos, el set y en la hipótesis 1 de este producto, pues se nos plantean dos objetivos. Primero, demostrarla y segundo, una vez que la tenemos demostrada, utilizarla para demostrar así la disyunción. Bueno, pues vamos al primero. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo es una igualdad? Pues lo vamos a demostrar con una cadena de igualdad. La primera, lo voy a poner como de esta manera. La primera igualdad, vamos a poner esto un poquito para acá. Bien, la primera igualdad, x menos y por x más y es x al cuadrado menos y cuadrado por la, simplemente por las propiedades de anillos, normalizando en anillos. Y como hemos supuesto, la hipótesis h, lo que indica que x al cuadrado es igual a y al cuadrado. Entonces, si reescribimos, en lugar de x al cuadrado, podemos escribir y al cuadrado. Y por último, y al cuadrado menos y al cuadrado es igual a cero, otra vez, como por las propiedades de anillos. Bien, pues una vez que lo hemos demostrado, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bien, pues si el producto es igual a cero, uno de los factores tiene que ser cero. Bien, hay que demostrar también esta propiedad, que es uno de los factores, pero esto es inmediato porque hay un lema que afirma que si a por b es igual a cero, se tiene que a es cero o b es igual a cero. En fin, el lema, como siempre, se podía buscar preguntándole sugerencias o haberse habituado ya a los nombres. Esto es, la multiplicación es igual a cero, efectivamente, la multiplicación es igual a cero. Y el mp es que lo voy a usar de izquierda a derecha. Con eso, ya tengo la demostración, ya tengo la h1 y la h2, y vamos a demostrar el objetivo. Otra vez, lo que os decía, el papel de la disyunción. En la hipótesis 2 tengo una disyunción, en la conclusión también tengo una disyunción. Entonces, vamos a ver, ¿cómo uso la disyunción? Bueno, pues con la táctica de casos, utilizando casos sobre la hipótesis de inducción, pues tendré dos casos, o bien x menos 1 igual a cero, o bien x más y, perdón, x menos y igual a cero, o x más y igual a cero. Y eso es lo que voy a llamar h2j y h2b. ¿Veis? Al utilizar la táctica de casos, bueno, pues ya tenemos los dos. Primer caso, segundo caso. Bien, pues vamos a la demostración del primer caso. Si yo tengo x menos y igual a cero, pues entonces lo que voy a poder demostrar es que x igual a y, es decir, lo que voy a demostrar es la parte izquierda. Y ahora, de x menos y igual a cero, x igual a y, eso es directo, porque hay un lema que dice que a menos b igual a cero es equivalente a igual a b. Recuerdo lo de los nombres. Mirad, esto es lo que dice la sustracción igual a cero, que más o menos es el sentido de la parte izquierda. Bueno, pues con eso ya lo tengo demostrado. Y vamos a el segundo. El segundo es cuando x igual a x más y igual a cero. Pues en este caso lo que voy a demostrar es la parte derecha. Por eso aquí digo que voy a demostrar la parte derecha. Así que voy a demostrar que x igual a b. Y también hay un lema que efectivamente no sirve, porque si a más b es igual a cero, entonces a es igual a menos b. Y lo de los nombres de los lemas es que significa igual a un número negativo o a una expresión negativa a partir de que la suma, que una suma es igual a cero. Más o menos es la idea del nombre del lema. En fin, y con eso ya termina nuestra primera demostración. La segunda es simplificar en la primera. Mirad, voy ahí diciendo dónde está la simplificación. Se mantiene la estructura, lo de h1, h2 y los casos, pero en lugar de hacer toda la descripción de cómo se obtiene la demostración, bueno, pues lo pongo de manera automática y digo por aritmética lineal. Mirad que he hecho lo del h1, pero más exacto. En el h2, lo mismo, en lugar de decir qué lema es el que estoy usando, decir, bueno, pues simplemente, automáticamente. Es como decir trivial, eso se deja para que los alumnos lo hagan, eso no tiene nada problema. Y lo mismo, en los dos casos, en fin, se hace por caso en h2 y en los dos casos, en lugar de decir qué lema estoy usando, decir simplemente aritmética lineal y en el caso de la derecha también decir aritmética lineal. Veis que la segunda es, tiene la estructura, dejado la estructura, pero todos los pasos los he hecho de manera automática. Y la tercera demostración es, vamos a hacerlo, pero en lugar de usar táctica con begin-end, vamos a hacerlo de manera declarativa. Primero se tiene que x menos y por x más y igual a cero, la demostración exactamente igual. Entonces, después se obtiene la disyunción, también con el lema de una multiplicación igual a cero. Y como es una disyunción, en este caso lo que vamos a utilizar es la regla de eliminación de la disyunción. Si tengo una disyunción a o b y tengo que a partir de a he demostrado c y a partir de b también he demostrado c, entonces ya tengo c. Entonces, tengo la disyunción, la disyunción es el h2 y ¿qué es lo que tengo que demostrar? Bueno, pues en el primer caso lo que tengo que hacer es suponer x menos y igual a cero y hay que demostrar que ya está. Bueno, a partir de x menos y igual a cero se obtiene que x igual a y y por la regla de introducción en la izquierda de la disyunción, pues ya lo tenemos. Y el otro es prácticamente igual. El segundo caso es prácticamente igual. Además, igual que hicimos en el caso anterior, podemos quedarnos con la estructura y todos los pasos ponerlo en automático. Y la última demostración, la quinta, esta es decirle que busque en la librería cómo demostraría el sistema, cómo demostraría el lema. Y entonces me dice, hay un lema que se llama, bueno, ahora vamos a ver el nombre, lo que pasa es, cojo, le hago caso, cojo el nombre, el lema aplicado a x, y y h. Lo pongo aquí. ¿Y qué es lo que dice ese lema? Bueno, pues el lema lo que dice es que a cuadrado igual a b al cuadrado implica que a igual a b o a igual a menos b. Es decir, el lema dice exactamente lo que nosotros hemos demostrado. Pero de camino vamos a hacer algo, no solo usarlo, sino vamos a, control x1, vamos a buscarlo también en la librería. Le doy escape, punto, y aquí tengo el lema y esta es la demostración. Mirad que la demostración es totalmente por reescritura. Aquí le está diciendo qué es lo que va a ir reescribiendo en cada caso. Y bueno, pues al fin de cuentas es parecida a la que hemos hecho nosotros. En fin, pues nada, con eso terminamos la demostración. Y eso es todo por ahora.